Chantos, bienvenidos al capítulo número 98 de esto que me gusta llamar blog quiz y como ya les he dicho, no es un análisis, no es un comentario técnico, es un comentario completamente personal y... el capítulo más o menos... me extraño... se encuentran con piratas de arena, no voy a discutir eso porque tiene sentido Luffy accidentalmente destruye parte de su barco tratando de rescatar a Bibi y a Nami que parece que eran prisioneras, tampoco voy a discutir eso porque las intenciones eran buenas el tema es que bueno, Luffy se amista entre cierta forma con el capitán de la otra tripulación llega a un acuerdo que no se los van a comer, si también tiene sentido y parten en una búsqueda donde Luffy con Bibi junto a los dos de la otra tripulación van a buscar madera nos enteramos de parte adicional de la historia de la Basta, de como los pueblos fueron cayendo por la sequía las promesas incumplidas del rey momentos divertidos, momentos de acción, al parecer hay más gente en el desierto porque los piratas que nos encontramos, porque hubo un ataque ataque que dicho sea de paso, Sanji y Zoro ayudaron bastante a repelerlo y en general un capitulo decente parece que hay en la montaña rusa todo de nuevo, porque hemos tenido capítulos que a mi parece han sido muy buenos y otros que han sido muy malos, entonces montaña rusa en parte es bacán que la historia está basando en un ritmo natural, se den los tiempos de interacción pero la interacción no está llevada de la mejor manera, entonces se vuelve un poco tedioso cuando se hace bien tenemos capítulos que son muy buenos, pero cuando no se hace bien tenemos capítulos que son de regulares a malos y me preocupa que la serie se quede estancada en ese rango, o regular a malos obviamente el arco del desierto no puede ser para siempre pero espero que no se demore mucho más en llegar a Yuva porque si no, porque si no, no sé lo que pueden lograr con esto la verdad es que en general el arco ha sido más o menos hasta ahora nomás así que espero que mejore de verdad le tengo fe a lo que puede salir más adelante sobre todo cuando nos mostraron como funcionaban los poderes del señor número 2 de cambiar forma yo creo que pueden lograr algo muy interesante con eso pero aún no llega el momento mi nombre es Sebastián, esto es Vlog Quiz, nos vemos mañana y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego